Franco Las cataratas del Munday El hito tres fronteras El museo Moisés Bertoni El puente de la integración Su historia y su gente Las hacen sin igual Madre de ciudades Es mi bella ciudad Franco Tierra de campeones Franco Uniendo fronteras estás Franco Tierra de campeones Franco Esta es mi bella ciudad Su historia y su gente Las hacen sin igual Madre de ciudades Es mi bella ciudad Franco Tierra de campeones Franco Tierra de campeones Uniendo fronteras estás Franco Tierra de campeones Franco Franco Esta es mi bella ciudad No, no, no flesta Ya no, no, no Se te hagan la vida